Bienestar emocional de los estudiantes, largamos un programa que uno de sus ejes principales es el suicidio adolescente pero tiene otros ejes que tienen que ver con la salud mental de nuestros adolescentes. Hay mucha preocupación por parte de directivos, de padres, de los mismos chicos en las distintas líneas de comunicación que nosotros tenemos en toda la provincia y han crecido distintos tipos de problemáticas. Entonces entre esas problemáticas lo que se hace son abordajes sobre todo preventivos, mucha capacitación y formación docente. Cuando hay este tipo de problemáticas, saber detectarlas a tiempo y derivarlas a un profesional ayuda muchísimo a que se resuelvan ese tipo de problemáticas y ese es el abordaje que le queremos dar. Hemos largado un plan piloto que se llama acá en Malarue, concretamente que se llama para bienestar adolescente y con una serie de acciones donde se trabaja no solo con la escuela, la idea es trabajar con los padres y la idea es trabajar con todas las instituciones públicas que tienen algún tipo de vinculación con los adolescentes tanto desde el punto de vista de las actividades educativas como aquellas actividades deportivas como aquellas actividades recreativas o aquellas actividades que tienen que ver con la formación y la inserción laboral de los jóvenes donde generalmente tenemos muchos problemas de vinculación. Entonces la idea es prevenir, la idea es formar a los padres, formar a los docentes y luego ir midiendo. Este programa que se va a aplicar acá en Malarue tiene el principal aporte técnico de la fundación INECO es la fundación de neurociencias que ha dirigido muchos años Facundo Manes y que tiene profesionales que están en distintos lugares del país haciendo entrevistas, haciendo encuestas es decir, hay evidencia científica atrás de lo que se hace para tratar de resolver las problemáticas después se vuelven a hacer mediciones para ver si esas problemáticas siguen vigentes, si han cambiado y qué tipo de soluciones se pueden brindar de los efectores públicos que son los organismos públicos del Estado. Ministro, en la exposición se evidenciaron cifras preocupantes, un tema que es transversal al tiempo, incluso en Malarue. Sí, efectivamente, por eso justamente también hemos querido comenzar aquí en Malarue por la problemática y porque es una preocupación sostenida en el tiempo, viene no de ahora, de hace muchos años escuchamos datos que vienen inclusive de la década del 90 y la idea es que eso se trabaje y con políticas sostenidas, con intervenciones de profesionales, en otros lugares se ha logrado revertir ese tipo de situaciones, la idea es que acá suceda lo mismo.